Ok, perfecto, lo que quería preguntar, la clase que hicimos antes de que yo me viniera, ¿tienen alguna pregunta? ¿Por qué no comenzamos así? Si tienen alguna pregunta de lo que habíamos hecho, habíamos hablado del pedal, pero point que le llama, como por ejemplo, siempre eso se se puede aplicar en el 251, ahora cuando yo digo 251, ya saben lo que yo me refiero, ¿no? El 251, ok, entonces, si está en el key, ajá, 251, si está en la escala de sol, es la menor, la menor, red, 7, y después el 1 sería sol, ahora, como por ejemplo, cuando estamos tocando, digamos, se puede aplicar, digamos, en el Giant Step, digamos, ustedes conocen el Giant Step, tienen una serie de 251, entonces el sonido, entonces es diferente, porque ahora, déjame ver, tenemos aquí un 251, tenemos 251, en el mi bemol, 251, en el sol, 251, en el si, 251, en el si, 251, en el si, ¿verdad? Entonces, si aplicamos lo que hablé la vez pasada, entonces sonaría así. y escuchan el sonido, es diferente, entonces se entiende, se entiende, entonces podemos aplicar eso, cuando tienes el 251, ya, eh, usualmente, cuando estás tocando, eh, cuando yo estoy tocando, me da una variación, porque no, eh, digamos, si estoy tocando, ah, en el si, 251, ya, eh. y 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 ya entonces es otra es otra te hace tocar es más abierto entonces cuando tiene ese pedal se convierte en suspensión verdad porque viene acá en verde y 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 te abre se abre ya pues si agarras un estándar eh lo puedes abrir ahí como lo dice en en all the things you are entonces entonces eso ayuda a ahora la otra cosa que habíamos hablado habíamos hablado del tritono verdad que es importante el tritono ah yo tengo un ejercicio que les puedo dar yo yo voy a poner esto en 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 pdf y se los voy a dar acá eh el el tritono ya saben lo que es eso no que es la cuarta aumentada si estas en el do a ver entonces este es el do siete right el do siete de do la cual es la cual es la cuarta aumentada que no el paso ha tenido exacto ahora eh puedes sustituir eso con 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 la con el tritono ahora eh hay un ejercicio de de que yo hago que es una dos siete con la novena aumentada y después se convierte con el tritono se convierte en una trecena ya entonces por ejemplo a ver ah eh creo que voy a mover esto para que vamos a ver ok se mira ok entonces dos siete con la novena sería así ok tengo la el la raíz que es el dos tengo la tercera tengo la siete dominante y tengo la novena aumentada ok este es el sonido ahora si le metes el 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 tritono se convierte en una trecena fa sostenido o sol bemol mi natural o fa bemol la tercera que es así vemos si bemol y la trecena que es mi bemol ya ahora como como ustedes pueden practicar sería así ver sería digamos eh como yo lo practico eh yo me en la mano izquierda eh hago do su cuarta mitad si la cuarta mitad el tritono el tritono y voy cromático ah descendiendo cromaticamente entonces sería así y yo mantengo la misma el mismo acorde suena así y y y y y y ¿Hola, Dani? ¿Ya? ¿Sí? ¿Aló? Es que el teclado lo tenés vertical. No está bien. No puede ser horizontal. Ok, déjame ver si lo puedo cambiar. Sí, a veces... Haciéndole el movimiento al teléfono para que haga la orientación horizontal. ¿Cómo lo hago? ¿Acá? Ok, no, a veces... Al otro lado, al otro lado, al otro lado. Espérate. ¿Acá? Al revés. No. Bueno, dale, seguí, seguí. Ok, vale. Te falta un giro. Ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, no sé qué. A veces se pone bien y a veces... No sé. Ahora sacalo un poquito para que la cámara agarre toda la tecla. Lo pongo largo, pero no está ahí, ¿ves? Más o menos. Ah. A ver, quiero ver. Oh, ya sé lo que voy a hacer. Espérate. O tal vez está bloqueada también la orientación del teléfono. Porque por defecto, cuando se pone horizontal, se tiene que poner en horizontal la pantalla también. Sí. No me lo hace, sí, el teléfono. A ver, acá, ahora. Ahí está... No. A ver. Ahí está bien, pero no está el teclado completo. No agarra todo, sí. Hala. Es el teléfono. Es el teléfono. Va a trabajar solo en una octava. No. Qué bárbaro. Ok, se mira bien. Sí. Ok, ahí está, ¿ves? Eso es lo que estamos trabajando. Mi, si bemol, mi bemol. ¿Ya? Entonces, agarro acá. No es cromático, pero el bajo, el bajo va acá. Ya. Eso es bueno para ponerlo acá, ¿ves? Ya. Se puede practicar eso. Ahora, eh... 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 Son los tres tonos, intervalos de tres tonos, sí. Eh... Eh... Yo utilizo eso bastante y se puede poner, eh... Eh... Se puede, eh... Practicar eso... En cualquier cosa. Eh... En el... En el... En el... En el... En el... Hasta ahí que se pueda poner... Y ahora... En otras. Eh... Preguntas, o alguien quiere tocar algo? Yo le puedo... a... Guiar. Si yo tengo una pregunta, profesor. Sí, sí. Dime. O usted hablaba la vez pasada que tocó aquí en el Altum Ouar... Hablaba a la hora de improvisar que se basa bastante ó en lo de la música clásica en océある... y siempre agarrándose de la melodía del tema o sea que como para guiarnos no hay que siempre como un hilo entonces nos podría tal vez dar una compensada a la hora de improvisar pero que tenga como más sentido la interpretación más o menos basado en eso el tema con variación en la música clásica cuando uno estudia la música clásica no solamente uno aprende lo que es la técnica verdad ayuda la técnica pero también cómo hacer música ya cuando estás tocando digamos Mozart cuál es la armonía ahí en 2 5 2 5 1 eso es verdad pero le metió variación ya, entonces esta es una improvisación ya ahora ¿qué está haciendo acá? está haciendo un arpegio y nosotros hacemos arpegio en el jazz que es un diferente vocabulario ¿verdad? el vocabulario sería ya, entonces por eso yo les animo que se agarren en lo clásico, porque clásico los compositores eran tremendos improvisadores ya, lo que pasa es que parece que se perdió eso porque todos los escribieron pero va a caer es pura improvisación ¿ya? y se analiza lo que es la armonía es muy simple ¿ya? o sea el sentido de que está el 1 el 5 ¿ya? ese ¿de dónde viene eso? viene de la escala de re armónica re menor armónica ¿verdad? ahora en el jazz es diferente ¿qué es diferente? la diferencia es el lo rítmico lo rítmico que es el 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 un un el 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 voy haciendo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 el mismo concepto de la música clásica la misma nota pero es el ritmo diferente entonces por eso les animo a que se agarren lo que es lo clásico lo que es Bach lo que es Mozart lo que es estudiar esas obras porque le va a ayudar a crear música inclusive alguien le preguntó a Chico Rea le preguntó de cómo cómo hace para practicar todo eso lo que él crea y él dijo Mozart lo clásico ya cada quien tiene su preferencia digamos yo prefiero Debussy, Ravel y Bach ya yo prefiero a al viejito ese Bach Mozart ya entonces ahora para yo tengo el número uno ustedes conocen lo que digamos como en la cuestión de armonía lo que es el do séptima trecena y la y la y la y la y la obscena aumentada ya digamos el a ver cómo acá se mira ok si uno toca el do mayor verdad ahora tiene el do mayor con la 7 ahora con la oncena es siempre aumentada no no es no es no es el fácil no es el fácil obtenido ya entonces cuando eso se llama lo que le llaman upper structure estructuras ¿verdad? superiores ya exacto entonces eso es lo básico tienes que saber el número uno tu posibilidades ya ese todo todo ese es el color del del do 7 mayor a ver que se mire más que si uno toca el perdón ¡ahhh! 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 ok en la bemol ok, entonces tiene la séptima, la novena la oncena aumentada y la trece esos son todos los colores cuando se debe al do mayor séptima mayor eso es básico tienes que conocerlo y memorizártelo porque tienes esa si estás improvisando en ese acorde, haces un acorde así y tocas el digamos, estás en do mayor y tocas el fa natural, no se va a sonar bien tienes que saber que es fa sostenido que viene de la escala que le llaman de los modos Lydian 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 ya que es la cuarta mentada entonces ahora el do siete entonces el do siete con la séptima sería así a ver aquí ¿verdad? la siete la bemol que sería un si bemol con la la bemol siete ¿ya? donde suena así si lo toco el do mayor sería a es que se va abajo se va para abajo la cuestión esta A ver, a ver acá, ok, entonces acá, ahora ese es lo mayor, el próximo es menor, entonces la menor tiene un sena y trecena, sería, ahí están todos los colores, do menor, do, mi gemol, sol, si natural, re, fa, la, ok, esos son todos los colores ahí en ese, ya, ahora, la, ahora el do menor séptima con la quinta bemol, entonces ahora es diferente, entonces ese es do, mi bemol, sol bemol, si bemol, si tiene la novena, tiene la sena y la trecena es bemol, ok, ahora la disminuida, que son do disminuidos, terceras menores, se queda igual acá, verdad, y es, do, bemol, sol bemol, la, re, fa, la, ok, ok, y eso es lo básico en cuestión de la armonía, ya, tienes que saber eso, para, ahora, vamos a ir uno por uno para mirar, eh, cuantos acordes están en el, en eso, en la, en esa armonía, entonces la, es do mayor séptima, ok, tenemos do séptima mayor, tenemos mi menor siete, tenemos do, ah, mi perdón, sol séptima mayor, tenemos si menor siete, ya, mira, todos los acordes que están en ese, en solamente el do séptima mayor, lo voy a repetir, do séptima mayor, mi menor, mi menor siete, sol séptima mayor, si menor siete, ahora, cuando estás improvisando, verdad, eh, disculpa, puedes elegir uno de esos, uno de esos acordes, y lo podés arpegiar, entonces, ahora, digamos, eh, a ver acá, eh, bruno, cual de esos acordes, tienes que yo arpegie, tenemos do séptima mayor, mi menor, ah, dele empezando de la tercera, pues, de mi menor siete, viene, viene, viene dos séptima mayor, dos séptima mayor, ya, de la tercera, exacto, viene do, do, mi, sol, porque hace, 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 tres, cinco, hace bien fácil, en la nueve, al final, con el re de mi, o sea, con la séptima de mi, el re, usted colorea con la novena, el do mayor siete, exacto, entonces, mira, mi, si, si tenés mi menor, estás agarrando dos séptima mayor, mi menor, sería acá, no estoy haciendo nada, pero tocando solamente las notas que están ahí, que es mi menor siete, ya, ahora, si elijo otra, vamos a elegir el sol séptima, sol séptima mayor, perdón, sería así, uno, dos, un, dos, tres, cuatro, Viene más color, ¿verdad? Ahora, elegimos el próximo, que es el mi menor siete, un, dos, un, dos, tres, cuatro, Viene más color, ¿ya? Ahora, eh, tiene toda esa posibilidad, ahora, si yo utilizo todas esas posibilidades, y les pongo un arpegio, sería así, uno, dos, un, dos, tres, el acorde primero, Viene más color, ¿verdad? Ahora, eh, tiene toda esa posibilidad, ahora, si yo utilizo todas esas posibilidades, Ok, so, eh, mi límite es utilizar solamente esas notas, ahora, lo que estoy haciendo, arpegiandolas, y, y, ah, y estoy, eh, el orden de las notas las estoy moviendo, y estoy utilizando ritmo, Da, 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 da acorde que está en esa séptima mayor, mayor. Viene 1, 2, 3, 4, 4 acordes ahí. Y tú elegís, si entre más arriba va el acorde, le damos, más color vas a tener. ¿Ya? Y lo mismo con la novena. Perdón, con la menor. ¿Ok? Entonces, oh, se me olvidó la séptima. A ver, la séptima tiene dos séptimas. Si nos vamos a la tercera, es Mi menor, con la bemol en quinta. También tiene el Sol menor. El Sol menor con la séptima aumentada. Y la próxima es el Si bemol con la quinta aumentada. ¿Ya? Es el Sol menor con la séptima aumentada. ¿Ya? Entonces, dos séptimas. Dos séptimas. El otro acorde es Mi menor con la quinta bemol. La próxima es el Sol menor con la séptima aumentada. La próxima es el Si bemol con la quinta aumentada. La próxima es el Si bemol con la quinta aumentada. ¿Pregunta? Ya, entonces tiene más color. Tiene más color. ¿Sí, Bruno? El Si bemol es mayor 7, el que sostenía 5 o qué séptima tiene ese acorde? El Si bemol es una, es séptima mayor, pero con la quinta aumentada. Correcto. Gracias. Ahora, y no, no estamos hablando de los ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso en español? Son variaciones, ¿no? Exacto. No, 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 no hemos hecho ninguna variación en esos acordes. ¿Ya? Cuando ya le meten lo cromático y las variaciones, entonces... Ya, pero lo básico, hay que tener eso, lo básico. Ahora, ese con la con la con la con la dos siete. Ahora, el Do menor, el Do menor sería... A ver, acá. No, mejor aquí, La menor, no. No. Si ponemos Fa menor, se mira mejor el Fa menor. Ahora, ¿qué? So. Hay que hacerlo en todos los tonos, por eso. Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, aquí... quien le he dado, ok? Yadel. Así que tenemos. Dime todos los acordes que estan en 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 Fa menor. 17 con la novena. Fa. Fa, Fa. Mixon? Fa, Fa. Notes sour. Fa-, Manuel. Fa. La vemole. La vemole mayor séima. Exacto. Do vemolele. La vemole séptima. Esa 것 Almostisa. Exacto. Y, mi vemole mayor séptima. Sí, exacto. ya entonces cuando estás en fa menor y estás improvisando puedes improvisar en el en el en el mi bemol set 7 ya entonces va a sonar acá ya solo mi bemol 7 mayor ahora ese es el mi bemol 7 ahora agarro el otro que es el do menor 1 2 estamos en fa menor 1 2 1 2 3 4 ya ese es el do menor ahora hagamos el la bemol 7 la bemol mayor 1 2 1 2 3 4 tiene sonido la novena ahora estoy haciendo pero si tú conoces todos esos acordes puedes hacer más color tiene más color este la tercera ok yo ese es el menor ahora la la otra es disminuido a ver a ver aquí que no se mira re menor esta es la re menor con la bemol quinta y tener la novena no sea en la trecena la trecena es bemol ok ¿cuáles son los acordes? tengo el fa el re menor con la bemol en quinta tengo el fa menor con la séptima aumentada tengo el la bemol con la quinta aumentada y tengo el do séptima veis tengo el do séptima entonces cuando tienes el el do menor el do menor el do menor a mi perdón el re menor con la quinta bemol puedes hacer el do séptima 1 2 3 4 ya este es el do séptima ya este es el do séptima yeah ok y etc 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 ¿no? ok preguntas preguntas eso le ayuda bastante la armonía tu armonía va 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 desarrollándose ya y lo importante es que que tu oído esté acostumbrado a eso porque si no si no lo practicas no vas a escuchar eso ya digamos cuando estés acá el do menor blue bassa todos conocen eso verdad más o menos ok entonces si agarro esos esos colores ya todos esos colores están menores ya todos esos colores están menores ya todos esos colores están menores entonces voy a improvisar basado en eso 1 2 1 3 b y y y y y y y ahora es una combinación estoy utilizando escala estoy utilizando ya que lástima que no pueden mirar ahí no se pueden mirar acá ok tienen preguntas preguntas ya gallardo profe disculpe es que me quedé mire entonces cuando tenemos el acorde menor 7 5 verdad que estamos en re el primero sería re menor 7 5a el segundo sería fa menor mayor 7 si el tercero que sería la vemos que la vemos la bemol mayor con la quinta aumentada exacto sería la bemol 2 mi natural y sol correcto ya y el último en la dos séptima gracias gracias maestro y ahora yo les recomiendo cuando cuando ustedes practiquen practiquen los arpegios ya así ves o los puedes hacer en triada en triada sería perdón ah 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 Podría dar trecillos y el acorde completo corchea podría ser, ¿no? Sí, sí, o de cuatro. La disminuida es muy interesante porque el disminuido se le llama doble disminuido porque tienen dos acordes disminuidos, el do disminuido y el re, ¿ya? Entonces ahí puedes hacer... Tiene el do disminuido y el re disminuido, ¿ya? Entonces yo lo haría así y ¿qué más? Ahora, la otra cosa que yo utilizo es lo que se le llama figuras. En inglés se llaman shapes, que agarro tres... Digamos, tengo mi escala, la escala de do. A ver acá, de escala de do, no, de fa. Y de la escala de fa agarro una triada y puedo hacer el shape, ¿verdad? La figura, uno, tres, cinco. Entonces si agarro esa triada, uno, tres, cinco, sería así. Ahora, si es Lilian, sería así. Que es con la cuarta metada, ¿verdad? Ahora, como hago eso, lo hago yo a tresido porque el jazz es puro tresido. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces lo agarro acá. Un, dos, tres, cuatro. Ya, ese es el uno, tres, cinco. Ahora lo vamos a cambiar. Cinco, tres, uno. Ahora, otro patrón sería 1, 5, 3. ¿Ok? Y puedes repetir eso también acá, así. De 4. 1, 2, 3. Ok. Ahora, eso en triada, pero también lo puedes hacer en escala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora, 3, 2, 1. O, 1, 3, 2. 1, 2. ¿Ok? Ahora, la imaginación entre ustedes, ya, ustedes pueden encontrar otras cosas ahí. Ahora, si puedes hacer eso con, número uno, diferentes escalas, número dos, con diferentes acordes, entonces ahí te va a ayudar bastante. Como por ejemplo, a ver, a ver cómo, la disminuida, la escala disminuida. ¿Ya ustedes conocen la escala disminuida? Que es tono, medio, tono, o medio, tono, tono, ok. Eso entonces. Ok. El ejemplo que les di a ustedes al comienzo, bien simple, ¿verdad? Que fue. Pero ahora lo vamos a poner en la escala disminuida. 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 cosas pero ahora en lo diminuido ahora porque es importante porque cuando estás improvisando ya ya vas a tener eso en la en tus dedos ya no se punta acá en el en lo que vamos a dar un estándar caraván caravanes conocen ese es ese tema ok entonces el 27 sería el sol disminuido sol disminuido la escala sería entonces mi mi ejercicio es obviamente cuando estás improvisando si si lo haces en patrono se aburre tienes que cambiar el patrono tienes que ser más creativo ya pero por ahorita solo voy a mostrar el mismo patrono entonces hagamos acá 27 que sería el 27 con la novena bemol bueno malato malato ma ¡Gracias por ver! 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 de los 2-5-1 que se utilizan bastante, como por ejemplo la... Yo utilicé la escala 2-2-5-2-5 y cuando hace la escala se escuchan la armonía 2-5-1, 2-5-1, ¿ya? A ver, les voy a enviar ahorita un PDF, un PDF, un PDF, déjeme ver acá, ¿cómo hago? ¿En el chat lo puedo enviar? Sí, yo lo sé, el Dropout. Dropout. PDF, sí, a ver acá, ok, entonces hago acá, ok, a ver acá, lo estoy poniendo, vean a ver si lo agarraron, ¿me avisan? Sí, ahí llegó, ya. ¿Ya llegó? Ok, entonces voy a más o menos hacer un review, a ver acá, ¿dónde está? Ok, ahora sí, ok, ¿pueden mirar esto? Sí, ok, entonces eso es lo que estaba yo hablando, vean, dos séptimas, mayor con la trecena, a ver si lo, si pongo acá, lo pongo para... No, como hago acá, ok, entonces... Diferentes variaciones. Ok, entonces lo que yo hice es, número uno, darles a ustedes variedad, con los trecillos, eso, que tú puedes, puedes practicar. Ahora, ahora, todas estas escalas tienen nombre, ya, lo hice con la escala mayor, y lo hice con la escala de Lirian, ya. Ahora, ahora esto, lo que está abajo, sonaría así. La mayor o la Lirian, con la Lirian, la menor, es la Locrian con la segunda aumentada. Con solamente eso, si ustedes se ponen eso en todos los tonos, están listos para, para, para una, para entender más lo que es la improvisación, ya. Ahora, esto es lo que yo utilizo yo, ahora, yo les di acá lo que se le llaman los Alter Cores, que son la Upper Structure, que le llaman, ya. Es decir, que, que, Re, en el, en el, en el, en la, 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 en el acorde, en el acorde que nosotros miramos, ¿verdad? que era el do séptima, existe el re, el re, el acorde del re, que está acá, el último, ¿verdad? Entonces el re, ¿ya? Existe el re y también está el mi bemol, ¿Veis? Entonces se tiene un sonido de la novena aumentada, el fa sostenido, ese es el sonido de la obscena aumentada, y la novena, el bemol, y el la bemol, esta es la quinta aumentada, y la novena aumentada, suena mejor cuando lo hacen abajo, sí, ya entonces eso les dio, y aquí está el bebop scale, ¿verdad? Este es el bebop scale, y aquí está el, el, el ejercicio que le estaba diciendo al comienzo, este es el, el ejercicio sol bemol, este sería fa sostenido, no, 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 lo agarramos acá, agarramos acá, sol bemol, y este es el 5-1, 2-5-1, eh, hacer los, 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 los boceados así como bad power, la mano izquierda, ya, ahora los boceados así como bad power, agarramos los 2-5-1, agarramos los de la, de la, de la tercera, y agarrándolo de la séptima, comenzando de la séptima, eso es todo lo que necesitan saber, este es sol menor, do séptima, y fa mayor, a ver, quiero ver acá, y agarramos acá, y agarramos acá, y agarramos acá, гarramos acá, La cara es bebop. As descending. Oh, aquí está mal. Este es, ah, sí natural. Mira. Ya. Después dos, cinco, uno. Ok, entonces, el pedal point está acá. Que se llama lo que es el pedal point. Ok, preguntas. Ya tienen ustedes eso, no? Esa es mucha información. A ver. Ok. Emusic no lo puedes descargar, entonces te lo envíame tu e-mail. No se me envíe o no, no te preocupes, ya se me envíe. Ok, exacto. Ok. Lo entiendo. Ya. Ok, alguna pregunta? con solamente lo que le di es el fundamento de todo esto y ahí hay variaciones, variaciones de todo eso, si uno conoce eso, entonces le ayuda bastante lo que es la armonía y ok ok entonces ya si si ok ok y ya tiene ya el el ok